Oficialmente ya es 24 de diciembre, estamos a unas horas de navidad. Ahorita son como las 7 de la mañana, ya lo podrán notar porque están aquí los perros. Pero bueno, nosotros nos ponemos desde Tempra porque, dato curioso, mi familia no celebra mucho estas fiestas, pero pues esta noche solo vamos a estar mi hermano Joss, Priscila y un primo. Yo sé que somos poquitos, pero lo vamos a pasar muy bien y vamos a comer rico, que es lo que importa, porque nos vamos a aventar un brisket de 12 horas. Así es, 12 horas en las que vamos a estar cuidándolo, nos van a estar acompañando todo el proceso, van a ver qué otros complementos vamos a hacer. Así que vamos apurándonos porque se nos hace tarde. Este va a ser nuestro santo patrón, el rey de la noche, un brisket de 5 kilos. Aprox porque ya lo limpie, que si del exceso de grasa, carnilla y suelta que se puede quemar. Lo que se hace con todo brisket, obvio fuera de cámaras. Le preparé una mezcla especial de mantequilla bien suavecita con mostaza para untársela por todo el brisket. Sé que parece que no se dispersa bien, pero es que con el frío que estaba haciendo la mantequilla se endurecía muy rápido. Cuando lo unté lo mejor que pude, solo le fui espolvoreando una mezcla de sal y pimienta. Nada más va a ocupar este brisket, el sabor lo trae el solo. Lo dejé bien empanizado y cubierto para llevármelo así directo para el ahumador, que ya tenía rato calentando. Esta es una técnica especial para que se ponga cachondo. Debajo de donde irá el brisket, puse una charola con agua para que me genere humedad y no se me seque. Y así damos entrada al amiguito. Claro que lo estaremos supervisando para aumentarlo con una mezcla de agua y vinagre de manzana en cantidades iguales. Ya son las 8 de la mañana, acaba de entrar el brisket. De aquí solo es de ir atomizando cada 30 minutos para que quede bien jugosito, agarre buen color o el bark, si nos vamos a lo técnico. Pero como el chile sí es bien temprano, me voy a echar una cistilla en lo que pasan los primeros 30 minutos. Alexa, 30 minutos. 30 minutos. Así es, brisket de nochebuena, desayunando, sobras de dona. No, no, chef, se quemó, no sirve, no. No se crean, a este punto el brisket ya lleva como 6 horas, por eso se agarró ese color tan bellísimo y tan característico. Nada más hay que seguirlo cuidando, enhumectarlo y la temperatura para ahorita envolverlo en aluminio y que quede muy, muy rico. Pero nos vamos a mover a ir a hacer compras de último momento, como todos en estas fechas, porque quiero hacer de que un purecito, una pasta, unas verduras, algunos postres, ya lo van a ir viendo, pero vamos. No sin antes revisar la temperatura interna del brisket. Como este ya llegó a más de 65 grados centígrados internos, lo vamos a ir retirando del humo directo, porque ya tomó un color o barque bien apetecible. No ocupa más. Ya van 7 horas, vamos por casi la mitad del camino, si se puede amigos. Ahora ya nada más, hay que darle una buena ropadita para que se hagan sus propios jugos. Así le preparé dos hojotes de aluminio, además de una extra de papel carnicero. Encima todo el brisket con su última humectada, y le dio una buena envolvida, que no le entre ni se le salga nada. Ya hay una ropadita, ahora sí. Vamos a dejar que goce de otras 5 horas de fuego lento en sus propios jugos este brisket, para que quede exquisito. Ahora sí, podemos irnos a disfrutar de nuestras compras de último momento. Qué pedo, se los acabó la reserva de romero que... Ah, no, acá estaba. Qué estúpida, ¿no? Oye, qué pedo, ¿dónde está el apio? Alguien ha visto las cebollas. ¿Dónde están los espárragos? Qué pedo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué vas a cenar hoy para Nochebuena? Pierna de pavo. ¿Quién la va a hacer? Digo, pierna de cerdo, perdón. Mi mamá. Se escucha bueno, pues, se escucha bueno. No, pues, nada más, voy a hacer un brisket. Ando haciéndolo. Feliz Navidad, amigo. Y feliz año nuevo. Cuídate. Gracias. ¿Dónde puede estar el azúcar? Oye, oiga, disculpe. ¿Sabe dónde está la Nutella? No, amigo, perdón. No trabajo aquí. No, llorón, ¿dónde dejaron la nieve? Cállate, güey. He entrenado años para esto. Estoy listo, es mi momento. Lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo. No te vayas, güey. Bueno, pues, hemos terminado las compras. No con total éxito, faltaron unas cosas, pero bueno, ahorita voy a tener que pedirlos por línea. Vámonos a ver, a ver si no se nos quemó el brisket. Falsa alarma, todo está perfecto con el brisket. La verdad es que no hay mucho que hacerle porque, pues, está envuelto en aluminio, así que hay que dejarlo ahí tranquilito. Ahorita ya le faltan unas tres horas. Mientras tanto, vamos a ir haciendo las guarniciones y vamos a iniciar con el postre. El cual llevaba una mezcla de blueberries y zarzamoras. Solo que les di una barnizada con aceite y una espolvoreada de harina para que se empanicen bien y así al momento de hornearlo en el cheesecake no se bajen. De hecho, la mezcla del cheesecake ya la tenía hecha a base, obvio, de queso crema, huevo y demás. La vacía el molde con los frutos por ahí repartidos y se quedó horneando 40 minutos a 405 grados Fahrenheit. A esta cena no le iba a faltar su puré, claro que sí. Solo que ahora hice una mezcla de papas y camotes. Que ya bien cocidos los fui machacando, así con todo y su cáscara. No se batallé nada y solo queda echar un poco de leche con suficiente mantequilla, su sal y pimienta. Ya que los mezclé súper bien, me quedó un puré bastante, pero bastante cremoso. Y como también debe llevar su gravy, puse a sofrir en mantequilla cebolla con unos ajos, zanahoria, apio, champiñones y una ramita de romero. Cuando se doraron, les aventé harina para que se dorara y luego el líquido como este caldo de res de lata, un poco de vino tinto y completo con agua. Se debe quedar hirviendo un ratito para que se espese el caldo y así poder colarlo. Para que te quede solo el gravy con un sabor tan profundo. El otro acompañante fue una pasta, que todo se concentró en la salsa que armé con un sofrito de cebolla, ajos y chiles jalapeño en aceite de oliva. Ahí mismo hice unas latas de tomates machacados para luego licuar todo con crema ácida. Caldo de pollo o orégano y se emulió muy bien. Aquí opté esta pose porque por lo caliente podía explotar la licuadora. En el mismo sartén doré unos chorizos de cerdo para aprovechar su grasa y ahí mismo dorar la salsa de tomate. Que se quede guisando un ratito y ya solo era de juntarla con el tipo de pasta que uno quisiera. Yo me fui por unos fusili o bueno, pasta tornillo. Y ahora sí, 9 y 30 de la noche. Han pasado 12 horas exactamente y aquí está. ¡El nene! Sé que se puede ver un poco raro, pero simplemente es el humo. Vamos a checar la temperatura. Cuando la temperatura interna llegó a 90 grados centígrados, este le costó porque ya llevaba un ratito reposando, pero mira, el objetivo se cumplió porque el trozo de carne de hace 12 horas se había convertido en una gelatina. Así te lo muestro dividido con lo mejor de dos mundos, carne magra y suave y encima los jugos grasosos bañando esa tabla. Checa cómo se troceaba al rebanarlo, es que hasta se podía deshebrar y te juro que hacíamos unas tortas exquisitas. Obviamente llegó la hora de servir la cena, empezando con la pasta terminada con queso parmesano encima, al lado unas verduras salteadas, suficiente del puré cremosísimo y mero enfrente representando esta cena, las rebanadas del brisket bañadotas de la salsa de gravy. Dime si no te parece un plato más que completo y como debe ser una mordida para estas fiestas, con de todo un poco. Así es como le fueron llegando los platos a la prishka, el hots disfrutando y deleitándose, al igual que mi primo, que se nos pasó a mostrar pero hasta regalos trajo. No me queda más que dar las gracias a todos por este año de lujo, nos vemos en una próxima receta, soy Chef en Proceso y esta fue mi cena navideña.